Bien, como les habíamos anunciado, ya están aquí con nosotros San Pascualito Rey, o parte de San Pascualito Rey, para que nos cuenten a propósito de su nuevo material discográfico que están a menos de un mes que se ha estrenado y nos da mucho gusto poder estar con todos ustedes. Estamos con Juan Morales, muchas gracias Juan. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Alex Otaola, qué gusto verte Alex. ¿Qué tal? Y estamos con Luca Ortega. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntenos de qué va ahora San Pascualito Rey. Pues estamos, como dices, a menos de un mes de presentar nuestro último disco, que se llama Todo nos trajo hasta hoy. Lo vamos a presentar el día 3 de junio en el Plaza Condesa, a las 8 de la noche. Y estamos justo ya terminando, bueno, haciendo los preparativos, ensayos, colaboraciones, todo lo que vamos a tener ese día. ¿Cuál es el sonido que tiene San Pascualito Rey, Alex, ahora? Pues ve, o sea, al principio, o sea, lo empezaron a definir generalmente con dos adjetivos que tendrían que ser contradictorios, ¿no? Han dicho que la banda suena a Dark, guapachoso, a mariachi cósmico, a durangótico. Y como que de alguna manera sí describen lo que es San Pascualito. Hay como una canción que tiene como el germen, está en la música popular mexicana, vestida, ¿no? De alguna manera. Y en este caso, como que no queríamos transitar por los mismos lugares que ya habíamos transitado antes, ¿no? Musicalmente. Y por lo mismo, pues, llegamos a cosas como a sonidos que siguen sonando a San Pascualito, pero, o sea, como que ahora son llevados a otro lado, ¿no? Nosotros nos referimos a la policía del Dark, guapachoso, que son los fans que todo quieren que suene el primer disco, ¿no? Y hay canciones que sí, evidentemente, suenan a eso, pero, o sea, mi amigo mío yo siento que termina, el final es como de Radiohead, ¿no? Como Radiohead viejito. Y hay otra canción que toda la primera mitad se llama Canción que quema, son unos coros cardenches que hicieron justo Juan y Luca. Es como una procesión cardenche que después se transforma en un blues tipo Led Zeppelin, ¿no? Hay una canción, una canción del maestro Luca Ortega que da nombre al disco. Todo nos trajo hasta aquí. Exacto. Hasta hoy. Hasta hoy. Suena muy a contemporáneo, ¿no? Todo lo que, bueno, malo, lo que arrastro, me tiene en lo que soy hoy, ¿no? Justo diciendo arrastro, hay una frase que dice que está uno condenado a perdonar lo que arrastrando trae, pero justo mi mujer me estaba regañando de que lo peor que uno puede hacer es como renegar. Entonces, todo nos trajo hasta este momento, o sea, todo lo que hemos vivido, dizque sufrido o gozado, pues nos trajo hasta este momento y está muy bien plasmado en este disco, que si se pueden ver, si lo pueden ver por aquí. ¿En qué cámara? ¿En qué cámara? No sé en cuál, pero pues ponen el visual. La portada está hecha magistralmente aquí por el maestro Juan Morales, todo el diseño es de aquí. Ahí lo tenemos, mira, ahí está la portada. Y si se fijan, los que lo tengan, hay artículos de cada uno de nosotros o que están cerca de nosotros. Y como dice Alex, es como estar y no estar en la portada. Todo el diseño, toda esta composición es de Juan y está muy bien lograda. Los que son muy fans de la banda se pueden dar cuenta de ciertos aspectos que están muy de nosotros plasmados ahí. Me llama la atención lo que acaba de mencionar Alex a propósito de la música popular y el caso del canto cardenche, que por cierto, ya muy pocos intérpretes de canto cardenche hay, que estaba delimitado de manera muy fuerte en la zona lagunera, que es ese tipo de canto que hacían los mineros o los obreros después de las jornadas extenuantes y que se hacía con aguardiente, frente al fuego. Eso lo estamos retomando, esa parte. Eso me parece bueno, pues inviten, ¿no? Y hay algo que le llaman la marrana, que es una de las líneas de canto. Se canta dos voces, pero se canta con la voz algo reventada en una segunda arriba. ¿Cómo lo están manejando ustedes en el caso de cardenche? Tratamos de ser muy diatónicos, no tan puristas. Sí con el sentimiento, obviamente no lo traemos endémico, ¿no, Juan y yo? Es como un homenaje al canto cardenche. Y sí, como dices, se ha estado perdiendo un poco y tratamos de plasmarlo como de la forma más digna. Y responde mucho, es una canción muy bella, canción que quema. Y esos coros los hicimos de tal manera de que se oiera como la distancia, como el campo, como la fogata, como todo. Hasta el aguardiente suena, ¿no? O sea, ya no tomamos nada, pero de todas maneras sonó, sonó que hay ahí en la sangre un poco de... Lleva para intención. Sí, etílico, ¿no? Pero se logra como un homenaje al canto cardenche. Sé de lo que hablas, es una línea que sobresale de todo, sobre todo porque son muchas octavas. Es muy raro que hagan armonías suaves entre ellos, pero hay una de ellas que a veces va siendo... Ahorita dijiste segunda, a lo mejor como una armonía, pero puede ser hasta una segunda matemáticamente, ¿no? Para que corte y sea como ese, como el solo de alguien en el canto cardenche. Me resulta emocionante de qué manera también ciertos elementos musicales pueden estar, se pueden cruzar. Es decir, la música mexicana, la música popular y tradicional, puede cruzarse con estas rítmicas del blues, estas rítmicas del rock. Sí, sí, eso es un poco, yo siento parte característica del sonido de San Pascualito. Hay bandas que pues vienen sonando en algún estilo y de repente es, ok, y aquí entra la parte latina, ¿no? O sea, que es como si corte... Sí, se corta adentro, ¿no? A otra cosa, ¿no? Exacto. Y aquí es más como desde el origen y la estructura y como la intención. Hay canciones de los discos que, o sea, si en el disco suenan a toda esa pirotecnia que caracteriza el sonido de la banda, si tú la desnudas, o sea, si tú tocas los acordes y tocas la pura, o sea, haces la melodía de la voz con los acordes, es a lo mejor un bolero, ¿no? Y ya lo que hace el sonido de San Pascualito es pues todo lo que metemos encima y todas estas texturas sonoras. Pero en realidad, como dice Alex, lo mexicano viene más como de la estructura o como del origen de la canción, como el sentimiento también. En los primeros discos de San Pascualito hay dos, tres boleritos, ¿no? Sí, creo que en todos los discos, en todos los discos caemos como en ese... Sí, en este todavía los hay, lo que pasa es que está como más encriptado, o sea, por lo que te decía, que queríamos llevar el sonido como a territorios nuevos, ¿no? Y en mucho de eso ayudó Milo, Camilo Freudeval, que fue el productor del disco, es un amigo muy cercano, muy querido. Desde hace tiempo queríamos colaborar y él se volvió de alguna manera como el tecladista de la banda y también un poco como el árbitro, ¿no? Pues somos cuatro, aquí no está Pascual, pero entonces era fácil que de repente en las decisiones pues estuviéramos empatados. Milo era un poco como el árbitro y el... Y es sano también tener como esa cabeza externa, ¿no? Un poco. A veces desde adentro somos muy... Siempre hemos sido muy críticos hacia nosotros mismos, siempre tratamos de satisfacernos, lo cual no es fácil, o sea, entre los cuatro. Pero siempre es bueno que una cabeza externa también te vea, ¿no? Porque a veces desde adentro no alcanzas como a ver todo el panorama. Y la confrontación adentro y afuera, ¿no? Exacto, entonces sí, es muy bueno. Y a ver, ese disco fue, en ese sentido, fue una muy buena mancuerna que hicimos con el productor. Bueno, estamos ya a punto de despedirnos. Antes de eso, me gustaría que nos contaran, además de este concierto, si nos recuerdan la fecha, el lugar en donde será presentado, pero también la ruta crítica que tendrá el grupo a partir de esta presentación. Bueno, la fecha es 3 de junio, Plaza Condesa. Plaza Condesa, vamos a tener de invitados a los trombotones, son unos... Hace poco alternamos con ellos, es un grupo que en vez de tener voz, hay cuatro trombones, ¿no? Llevando la onda. Y entonces les dijimos, ustedes cuatro, ustedes cuatro los queremos en nuestra presentación. Son a los borbotones, pero con trombón, ¿no? Ya desde el nombre, o sea, no los has oído y ya te encantan, ¿no? Así está. No, y está bien padre, lo ves, muy buena mancuerna. Y Lucas, ¿qué ibas a decir algo? ¿Tenías cara a decir algo? Justo eso, o sea, el 3 de junio, Plaza Condesa, va a haber invitados súper padres, va a haber sorpresas de las canciones, va a haber cosas que no se han escuchado antes. Y después de eso, bueno, continúan las presentaciones, este, 11 de junio en Guadalajara, en el Festival Rock por la Vida. ¿Qué más? ¿Dónde está Flor? ¿Entramos a un circuito de conciertos? Es un circuito que lleva el nombre de una cerveza y un festival de música. Mejor que se metan a la página de San Pascualito. Exacto, seguro medio entienden de qué estamos hablando, pero es algo que nos van a tener rotando, por así decirlo. Y es un proyecto muy chido, un mes, en varias ciudades de la República. En la República. Y también hay intenciones de ir a Sudamérica, también eso es importante. Está buenísimo. Septiembre, aproximadamente. Bueno, pues hay la información en la página de San Pascualito. ¿Qué les parece si nos despedimos con una de las rodas del disco? ¿Va? ¿Cancen? Sí, güey. ¿Nosotros la escogemos o ya la tienen? No, no, nos vamos con eso. El DJ ya sabe cuál va a ser. Suena la DJ. Muchísimas gracias. Suena la DJ. 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 Suena la DJ.